Me parece que lo que yo vengo planteando desde siempre fue bastante claro. Nunca estuvimos en contra de la escuela. Me parece que siempre la inauguración de una escuela, sea pública o privada, es una buena noticia. Por eso mi presencia, porque de ninguna manera tenía que ver con la escuela en particular. La discusión del terreno es que ahí había proyectado una escuela pública. Entonces lo que yo planteé es que debería haberse construido la escuela pública y debería haberse dado otro terreno a la escuela privada. Con lo cual el día de hoy podríamos haber tenido la inauguración que tuvimos más una escuela pública en ejecución. Esa fue la discusión y me parece que desde el Estado y en particular desde el Ejecutivo Municipal encabezado por el Intendente, la verdad que las gestiones en términos de educación pública y de planificación de la educación realmente no se ven claras. Y fomentar la educación privada como solución tampoco es una buena estrategia. Que existan las escuelas privadas está muy bien por decisión y por impulso de distintos sectores privados. De hecho, hace poquito, y esta es de larga data, hubo una nota con la escuela privada Dante Alighieri y de la asociación española e italiana, que se entregó hace muchísimo tiempo un terreno, que ya está en obra la escuela, que digamos, y está muy bien que así sea. Lo que yo cuestiono es la falta de planificación de educación pública. Estamos, conformamos dentro de Unidos Organizados una comisión de educación que estamos trabajando en el relevamiento de la cantidad de chicos que no están teniendo clases en condiciones óptimas. Sabemos que están dando clases en bibliotecas, están dando clases en containers, están dando clases en distintos espacios que no son adecuados para dar clase. Y esa problemática la hemos preguntado, le hemos preguntado el diagnóstico en las áreas que corresponden y no nos han sabido responder. Entonces nosotros estamos abocados porque nos parece que es un tema urgente saber cuál es el diagnóstico real de cuál es el déficit de escuelas que están faltando en Puerto Madryn y empezar a gestionar. Y la primera gestión es asignarles terrenos distribuidos en la ciudad y el paso siguiente es gestionar con provincia y con nación los fondos para esas escuelas.